Hola, hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y esta es una nueva barbaridad del canal de BoroMV. ¡Ja, ja, ja! Bueno, os la cuento de todas formas. ¿Dónde vas con eso, Boro? 55 pulgadas, ¿eh? Por cierto, 55 pulgadas. Os voy a decir el por qué. Vamos a ver, como sabéis tenía un esquema de tres monitores, pero me he visto obligado a prescindir de dos de ellos, debido a una donación. Vamos a dejarlo ahí, no sé si momentánea o permanente, así que ahí se queda, ¿de acuerdo? Hay veces que hay que montar equipos para gente que los necesita y, bueno, hay veces que hay que desprenderse de cosas. Así que, nada. Claro, me vi en la necesidad porque yo necesito espacio, espacio para la actividad que realizo habitualmente, ¿no? Necesito tener menús en un sitio, imagen en otro, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos, como veréis, está abierto porque es imposible ya estar... aquí en Valencia hoy está apretando. Y, nada, va a estar la ventanita abierta, así que, nada, espero que no se oiga demasiado. Bueno, ¿por qué esa barbaridad? Por cierto, ¿veis el fondo de Matrix? Porque uno es muy friki y, bueno, pues parece que esté una ventana abierta a la realidad, a la realidad de verdad. No, bueno, 55 pulgadas ha sido un error, un error mío. ¿Por qué es un error? Bueno, os contaré. Vi un anuncio, me vi en la necesidad de, bueno, necesito una segunda pantalla y dije, bueno, voy a ver televisiones, a ver qué encuentro, ¿no? A ver si hay alguna estropeada y le doy una nueva vida, pues no sé. Bueno, y me topé con esta que tiene el sintonizador roto. Iba destinada ya, de hecho, si no me lo hubiera quedado yo, iba destinada a, pues eso, a reciclaje. Pero yo, como no necesito sintonizador, porque además no veo televisión para nada, pues dije, bueno, pues esta puede ser una buena oportunidad. Vale, oye, voy allá, pon que me la está reservada y me la quedo. Bueno, muy bien. No sé por qué, yo entendí que era de 40 pulgadas, o rondando las 40 pulgadas. Claro, ¿cuál fue mi sorpresa cuando al llegar en el sitio, que era de 55? Muy grande. Cuando llegué dije, no, no, no puede ser, no puede ser, esto es muy grande. Bueno, dice, oye, es que he dicho que no, precisamente a uno, puede ser verdad o puede no ser verdad. Y, hombre, es que te la he reservado, digo, no te preocupes, me la quedo. 70 euros, ¿vale? Me la quedo. Bueno, y me la quedé. Es un TD Systems, me imagino que el panel no será de una calidad extraordinaria, pero está bastante bien conservado, incluido el mando y todo, bastante, bastante bien conservado. Es 4K, 60 frames, con lo cual, fantástico, enchufado a la tarjetita GTX 750 de NVIDIA, todo perfecto, a la primera, Debian ni se ha enterado, o sea que... Y además, os voy a dejar Debian, sí, sí. Como veréis, el fondo de Debian luce espectacular. Es maravilloso. ¿Qué Debian más grande? No sé si estaréis viendo ahora mismo la luz solo reflejada. Bueno, Boro, pero eso es una barbaridad. Sí, lo es, lo es. Ventajas, ventajas. Hay espacio para todo, evidentemente. Tienes que trabajar en resolución 4K como mínimo, porque si no se hace todo demasiado grande. Ya os he dicho que lo he configurado 4K sin ningún problema. Luego veremos, luego grabaremos pantalla y veremos a ver cómo funciona. El tema está en que el principal problema son que se aprecian mucho los píxeles. Se aprecian mucho, sobre todo si estás a una distancia no demasiado larga. Boro, pero eso será muy malo para la vista y tal. No, no, porque estas pantallas LED se pueden reducir brillos, contrastes, profundidad de color. Se puede hacer absolutamente de todo con ellas, con lo que al final la dejas como un monitor, ¿vale? Sin brillos excesivos, etcétera, etcétera. La desventaja, la gran desventaja de una pantalla tan grande es que tienes que desviar mucho la vista. De hecho, luego seguiré grabando con esta cámara y me pondré la cámara frontal, ¿vale? Para que veáis cómo es trabajar con un monitor de estas características. Por lo demás, en cuanto a sostenibilidad, la suma de consumos de los tres monitores que tenía era muy superior al consumo que tengo con esto. Estábamos hablando de unos 250 vatios largos y ahora mismo estos paneles consumen 150 vatios, ¿vale? Con lo que hemos ahorrado en sostenibilidad. Por otra parte, también os tengo que decir que he quitado el equipo de música, ya me muevo con los altavoces de la televisión y he dejado solo la torre aquí que en un futuro irá colocada debajo de la mesa, ¿vale? Con lo que, oye, ha quedado todo mucho más limpio, menos recargado, etcétera, etcétera. A mí me gusta la configuración de tres monitores. Me gusta la configuración y no descarto volver a ella. Es decir, esto puede ser provisional o puede ser permanente, no lo sé. Hay una ventaja para los que estamos emitiendo habitualmente en YouTube y es que se pueden poner fondos de pantalla dinámicos que le den un aspecto diferente. Al estilo de un croma, a ver si me entendéis, más o menos, ese sería el efecto con un pantallón tan grande. No despide demasiado calor, se calienta un poquito, pero muy poquito, muy poquito. Siempre está en resolución 4K60, o sea que ya es un buen síntoma, el procesador puede bien. El modelo de la televisión es indiferente. ¿Entonces tú aconsejarías poner una televisión como monitor? Vamos a ver, sí, pero con tamaños más pequeños. Esto es una barbaridad, esto es una exageración. O sea, de verdad, no es que sea aquello de lo más grande que haya para que se vea, no sé, a ver si me entendéis. No, no se trata de eso. Yo quería algo más pequeño, más lógico, ¿vale? Aquí tienes que estar continuamente moviendo la vista y, bueno, no es demasiado cómodo. Aparte, tienes que mantenerte a una distancia que al principio es difícil estipularla, que te acercas, que te mueves, que te ponen las gafas, que te las quitas. Pero os puedo decir que con el tiempo me he acostumbrado. La gran ventaja, pues que puedes tener 20.000 cosas abiertas y tenerlas desperdigadas por la pantalla sin absolutamente ningún problema de nada. ¿Cómo se ve? Pues de manera espectacular. Se ve muy bien. Y eso que este panel, me imagino que será un panel modesto. Es una marca modesta con modelos modestos. Sí que os aconsejaría que si comprarais una televisión como monitor fuera de una marca acreditada con paneles modernos, con paneles buenos. Porque se pasan muchas horas muy cerca de la misma y es importante tener eso en cuenta. ¿De acuerdo? Por lo demás, ¿lo volverías a hacer? Mira, sí. Sí, lo volvería a hacer. Pero seguramente con un tamaño más pequeño. No sé a vosotros qué os parecerá. Pero bueno, luego en las conclusiones finales os diré un poquito qué es lo que opino de verdad de todo esto. Bueno, pues ya estamos aquí. He hecho esta composición de imágenes para que veáis cómo en ambas cámaras, para que veáis cómo se trabaja con una pantalla de este tipo. ¿Vale? Una cosa muy importante es situarla lo más bajo posible, incluso al nivel de la mesa. Para una pantalla de estos tamaños, insisto, este es demasiado grande, un soporte de pared sería una muy buena idea. ¿De acuerdo? No es porque las patas sean muy grandes ni nada parecido, pero sería una buena idea. No me dejaré de que... Mirad. ¡Qué bien se ve el fondo de Debian! ¡Qué maravilla! Debian es grande, muy grande. Bien, lo he dicho. ¿Cómo se trabaja con una pantalla de estas? Bien, hay una cuestión, no lo vais a poder ver, pero los píxeles se aprecian claramente. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que vais a tener cierta incomodidad, sobre todo cuando habráis... Fijaos cómo hay que desplazarse cuando habráis un terminal. ¿De acuerdo? Voy a abrir aquí algo con terminal. A ver, en mi directorio de trabajo, no sé, pues esto, por ejemplo, texto. ¿Vale? Hay una forma... Con los fondos negros se ve peor. Como consejo general os diría que trabajarais con fondos blancos, pero recordad, estos son pantallas LED. Con los fondos oscuros son más eficientes, tienen un consumo energético inferior, porque no enciende los píxeles negros. ¿De acuerdo? Entonces sería una buena cuestión, incluso me plantearía cambiar el azul, que me encanta, pero son cosas que son importantes, en su momento son importantes. Y sería mantener este fondo negro, uno que me hice con escala de grises, que además cuadra bastante mejor en todo, porque se ve el logo más grande. Igual lo mantengo, igual lo mantengo, igual lo mantengo, no lo sé. Ya veremos, tampoco ahora mismo me preocupa demasiado. ¿De acuerdo? Además se ve un poquito borroso, con lo cual ya veremos. Con las pantallas blancas se ve todo bastante mejor. Desde ahí no lo veis, pero bueno, me imagino que sí que lo veréis. Entonces, retoques, muy bien. El retoque, si nos venimos a apariencia, adwaita predeterminado. ¿Vale? De repente te pega fogonazo, pero se ve todo bastante mejor. ¿Vale? Los textos se ven mejor y todo se aprecia bastante mejor. Pero, oye, como nos gustan los fondos negros, pues, y además la vista lo agradece. ¿Vale? Porque es pantalla, una pantalla que tiene una potencia lumínica muy importante. La retroiluminación es muy importante. Bien, continuamos. Fijaos, claro, podría tener aquí, de hecho, tengo el OBS funcionando. Lo podría dejar por aquí. Trabajar con el texto o mientras estoy ripeando. Podría dejar aquí arriba un vídeo de YouTube. Voy a colocar un vídeo, por ejemplo, de un vídeo del canal. No sé, pues mira, el último del camión. Voy a ponerlo por aquí. En todo momento se percibe el tamaño de los píxeles. Eso sí que os lo tengo que decir. Visto a esta distancia, se percibe claramente. Faltan colores. Da la sensación que faltan colores. ¿Vale? Pero que no es una sensación simplemente de que hay, pues, una densidad de píxeles inferior a la que sería necesaria con una pantalla de este tipo. Evidentemente. Bien, aquí lo tenemos. Podríamos estar viendo así, por ejemplo. ¿Vale? No lo veis. A ver. Lo bajo por aquí y lo veríais. Fijaos. Y en ningún momento nada está interfiriendo con nada. Quiero decir, aquí podría abrir, por ejemplo, no sé, pues Audacity y tenerlo trabajando por ahí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Audacity, que te he perdido. Aquí te tengo. ¿Vale? Podría tenerlo por aquí. Y fijaos los movimientos de cabeza que tengo que hacer. Yo creo que con la cámara trasera no se aprecia tanto, ¿eh? Pero los movimientos están, fijaos que el límite de la pantalla está a esta altura. Es que creo que no se aprecia con suficiencia. Podría tener un Cadent Live funcionando. De hecho, ya se queja. Aquí la tarjeta gráfica ya suena, ¿vale? Aquí ya está exigida. Ahora mismo 56, 62 grados con OBS. Tampoco está mal, ¿vale? El procesador, el monitor de recursos. Os lo dejo también por aquí. ¿Qué cabría? Se podría colocar por aquí. Fijaos la cantidad de cosas que tengo abiertas. Y trabajando procesador ahora mismo está un 50% de carga. La memoria no está muy afectada. Está con 3 gigas. Con todo, absolutamente todo lo que tengo abierto. Pero lo que quiero que penséis es que, por ejemplo, podría estar con Cadent Live ripeando. Viéndolo perfectamente como hacía antes con el otro monitor. Imaginaos que partimos el monitor en 3, ¿no? Entonces, pues eso. Bien, como... No sé, no se me ocurre ya muy bien qué deciros. Se ve todo muy pixeladito, ¿eh? Todo muy pixeladito. Y, bueno, no sé. Hay que... Hay que valorar. Hay que valorar bien lo que se pretende hacer. Sin embargo, hay vídeos, por ejemplo este. Este vídeo se ve escandalosamente bien. Pero hay otros que no. No sé por qué. Pero se ve muy, muy, muy bien. Y es un vídeo en HD. Vale, pues no sé. Os voy a poner algún vídeo en 4K. A ver. 4K. A ver. Irlanda. Irlanda. 4K, 60 frames. Y con HDR. Venga. 60 frames. Que YouTube creo que es compatible con HDR. Pero bueno, no estoy seguro. Por ejemplo... Nada. Vamos a ver este. LG OLED. No. OLED 8K. No. 4K HDR 60 frames. Este sería bueno. Probablemente. ¿Vale? Lo pongo a pantalla... completa. Ahora mismo no sé lo que se estará viendo. A ver. Voy a dejarme OBS aquí abierto. Vale. Apreciáis la diferencia de calidad, ¿no? Claro. Bueno. Le cuesta un poquito cargar. A ver. Está en 4K. Porque hay muchas veces que te dicen que es 4K. Ah, no. Está en HD. Pues... Vale. Se va a... Ahora sí. 4K. ¿Vale? Hay vídeos que les cuesta un poquito, ¿eh? Que les cuesta un poquito. Aquí... No sé si se queja la tarjeta de red o qué. No debería, pero bueno. Pero fijaos la calidad. ¿Vale? Puede ser... Puede ser también el bitrate del vídeo y tal. Porque... Yo sí que me he encontrado a veces con vídeos que les cuesta bastante, bastante más. Pero bueno. A ver. No sé. Este de Costa Rica, que es típico. Lo pondremos... Bueno. Vídeo comenzará. Ya la publicidad en YouTube, señores. Está empezando a ser un poquito agobiante. Vale. No, no. No. Esto no es 4... Sí. 2160. Vale. Correcto. De alto. Mira, un perezoso. Qué guapo. Pues me va a querer dejar mal. Pero vamos, que en ningún momento he tenido tirones reproduciendo. Pero bueno. Que lo veáis... En ningún momento, ¿eh? Pero bueno. Oye. Mira. Quiere dejarme mal. Pues nada. Ya está. Vale. Creo que se ve de fábula. Voy a... Colocar OBS. Aquí. Para ver que se ve bien. Fantástico. Bueno. Pues nada. Os dejo con las conclusiones finales. Y ya... Y ya vemos más cositas. Venga. Bien. Como veréis. Por cierto. He tenido que cambiar el micrófono de sitio. Y me viene mucho mejor. Me viene fantásticamente bien. O sea que... No hay mal porque bien no venga. ¿No os parece? Bien. Como os decía. Bueno. ¿Tú lo recomendarías? Probablemente. Pero os diría que tuvierais la oportunidad de probar. ¿De acuerdo? Que tuvierais la oportunidad de probar primero. Porque... Tiene... Los desplazamientos de cuello son permanentes. A veces la calidad de visión, dependiendo de los puntos por pulgada, no es tampoco excesivamente buena de tan cerca. Y es de lejos donde se aprecia de verdad el buen control. Contenido. ¿Vale? Pero bueno. Creo. Como he dicho antes. Que me estoy acostumbrando. Y... Vale. Sí que lo aconsejo. Sí que lo aconsejo. Pero probad antes. Probad de alguna manera. A ver si tenéis la oportunidad de probarlo. ¿Vale? Porque... Bueno. Os podéis llevar sorpresas. Hay paneles 4K que no son 60 frames. Son a 30. Eso estaría descartado automáticamente. Porque los barridos en una pantalla tan grande son enormes. De hecho lo he probado a 30 frames y es espantoso. Como mínimo 60 frames que es lo que tiene este panel. Y oye. Y yo creo que puede ser positivo. En cuanto a este. Lo he dicho. No sé si me lo quedaré. No sé si no me lo quedaré. Voy a dejarle tiempo. Y voy a trabajar con él. Y poquito a poquito iremos viendo. ¿De acuerdo? Venga lo dicho. Pues muy... Muchas gracias a todos y todas. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao. Que grande se ve de bien. Es que es muy grande. Chao. Chao. Chao.